This is the remix motherfucker, oh, this is the remix motherfucker, oh, oh, oh It's the remix motherfucker, de la G, 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 O, B, G Salgo con la Don, como siempre, le compré una y igual esto a mis delincuentes Cuando me ven siempre me ven, con la misma gente 25-8 con los palos, Roberto Clemente Rapemos el bajo y no sky, un feeling prendido a feel so high En un racacielo como en Dubai, tu baby no es santa, ya se la trae La tengo en mi cama, mirendome el culo, tocando, me dicen rompe por ahí Le meto con el cudo, flow samudite, fue quemela, como le digo bye Con los códigos en el cuello, no estamos en gente, cualquiera de estrellos Somos así, yo no soy de ellos, nunca vejito y siempre bello Mejor retirar de Ricardo Rossellos, yo nunca sepo, nunca me quere Yo me monto de uno y la caja de sello Y me engancho la Chicago o la Panda Tú no tienes esta pintada, me banda Los billetes cien hacen que la cuenta se expanda Ven el balance y la rodilla se la ablanda Ahora siempre ando con las dos Ya no visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos Ya no visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No visto Versace ni Fendi Siempre ando con las dos Y siempre ando con John Y con John anda Benji Que trae la mochila Replete libretes y que yo de pre-roll Tenemos las guitarras y no es rock and roll Tenemos los perros y no es popatrol A veces el ferragua, a veces el rol Ustedes son mis hijos, aquí está hecha su por Yeah Vamos a mostrar si la para, toro en doble cara Si nadie te cree, y hablando la clara Mis nexos son raras, me costaron caras Como un ritmo de otro tres Yeah Yo lo voy a repetir, repito como a mi nexia Si te falta flow, te lo digo o lo ten Mira la TV, siempre en el top ten Tu mujer pasó y le quita el sostén Normal, le duele verme bien loco Mi ley, real, la party Le soy fiel que sabes de eso Siempre con las dos y un par de pesos 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comer la mami en una mansión Si te pones pa' mi Yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quemando hierba como Buju Banton Pa' fucking R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo conté son tanto Me lavo la mano como Pilato Ya tu sabes como es Siempre hay alguien que quiere meterle el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumao y voy a beber Con to' la ganga venimos a joder Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi Cuando nos sienten en el mando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fond Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons This is the Beamish Motherfucker I don't love you This is the Beamish Motherfucker Oh, 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 oh Is that the Beamish Motherfucker I'm gonna change Say, baby, yo, T-O-V One of the Remix